Esta semana en la historia es presentado por Hyundai. Hoy es domingo 23 de agosto del 2015. A continuación, un repaso de todo lo que ocurrió esta semana en la historia. Un 17 de agosto del 2008, el nadador estadounidense Michael Phelps ganó su octava medalla en los Juegos Olímpicos de Beijing, superando así la marca de siete medallas logradas anteriormente por el también nadador estadounidense Mark Spitz. Un 20 de agosto de 1920, en Cantón, Ohio, se funda la National Football League, mejor conocida como la NFL. Es la liga deportiva que más dinero genera en el planeta con ingresos que rondan los 7 mil millones de dólares. Compite en 32 equipos anualmente, culminando con el Super Bowl, uno de los espectáculos más vistos en el mundo. El Club León fue fundado el 20 de agosto de 1944 tras la fusión de la selección de Guanajuato y el Unión de Curtidores, bajo el nombre de Unión León. Y desde entonces se ha caracterizado por ser un equipo de garra, con espíritu ganador. Siete veces campeón de la liga y primer campeonísimo del fútbol profesional de México. Y para tu información, en el año 1856, en la localidad americana del Diamante, el señor Francisco Base quería comer unas naranjas, pero como estaban fuera de su alcance, tomó un palo para tratar de golpearlas. Don Francisco terminó sin naranjas, pero el mérito de él fue haber sido el primero en jugar al béisbol en Estados Unidos. Esta semana en la historia fue presentado por Hyundai.